Bueno, bien, estamos con Gustavo Constanzo, tandilense él, se vio de hace unos años, volvió a la ciudad y en esta oportunidad con una empresa que es Surmbra Vehículos Eléctricos. Gustavo, buenas tardes. Contanos un poquito, bueno, de qué trata esto. Bien, bueno, como dices, yo he estado regresando permanentemente a Tandil, la ciudad donde me formé, me eduqué en la escuela técnica, luego por cuestiones laborales y estudio universitario estuve fuera y volví a Tandil con la idea de poder regresar a este entorno que me atrae mucho, tengo familia acá, mis padres viven acá y bueno, un poco la idea era tratar de volcar un poco en la ciudad aquello que recibí en su momento y la verdad que es muy grato poder volver a hacerlo en el entorno desde hace muchos años. Mirá, es un emprendimiento que ya tenemos iniciado hace un tiempo con mi socio y decidimos apostar en Tandil como iniciativa de movilidad sustentable, poder traerla y instalarla en la ciudad a modo de poder trabajar y poder ver cómo incorporarla en el movimiento de la comunidad. Son vehículos que tienen una orientación ecológica por sobre todas las cosas porque no contaminación auditiva, no contaminación de emisiones y a un muy bajo costo. Sí, 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 quizás hoy día digamos es uno de los principales atractivos de este tipo de vehículos. Correcto, sí, hoy hay una búsqueda bastante marcada en el ciudadano, en diferentes ámbitos, inclusive hasta en los deportivos, para las competencias de golf, por ejemplo, hay vehículos nuestros que se adaptan muy bien para ese tipo de competencias. Después para la movilidad citadina, en el entorno de los 50 y 100 kilómetros de recorrido, todos los vehículos nuestros cubren esa magnitud, esa distancia, con lo cual para la vida laboral, para la vida estudiantil, para el día a día del ciudadano, viene a traer una solución a la movilidad sin necesidad de tener que sacar a la calle el vehículo o el coche que realmente tiene otro tipo de complicaciones y trastornos a nivel de espacio y a nivel de contaminación, ¿no? Sí, sí. Un vehículo, digamos, estándar que pueda tener una autonomía de 50 kilómetros, ¿qué características, digamos, tiene, llamémosle, en cuanto a costo y mantenimiento respecto a lo que es el tradicional vehículo, digamos, alimentado con combustibles tipo Nasta? Bien, hay dos gamas, como decía recién, de vehículos que diferencian en la marca, que son los de alta velocidad y alta autonomía, que son los que cubren 90 kilómetros de velocidad y 90 de autonomía, y los que están enfocados más citadinos, que son los que cubren 50 de velocidad máxima y 50 de autonomía. En ambos casos, los vehículos se cargan a una red doméstica, domiciliaria, normal, como un celular, igual se carga la moto. A 220, con su transformador, la moto ya viene equipada y la carga de la batería, que puede llevar en torno a 6 horas, tiene un rendimiento de autonomía de 50 kilómetros. Esa carga, en términos económicos, estamos hablando de un costo de máximo, en las de máxima autonomía, de 500 pesos la carga, y en una moto de las de 50 kilómetros de autonomía, 350 pesos aproximadamente, por cada carga de batería. O sea, 500 pesos para recorrer entre 80 y 90 kilómetros. Correcto. Correcto. Así es. Y el tipo de carga del que hablabas es, para, digamos, el que está acostumbrado a usar un teléfono, es como cargar un celular. Correcto. Uno lo enchufa y el cargador tiene, se llaman cargadores inteligentes, porque tienen la medición de la carga con una luz de testigo, que indica cuándo está en carga, y cuando la carga se completó, pasa a un estado verde, la luz, que hace que corte el cargador y la batería esté cargada completa. A partir de ahí uno puede utilizar el vehículo por la autonomía que tenga. Son de muy bajo mantenimiento realmente. Lo que es mantenimiento propio del vehículo no se puede decir que es libre, porque no hay cambio de filtro, no hay cambio de aceite. Este son solamente los consumibles que pueden significar en pastilla de freno, disco de freno. La parte mecánica, llámale. Exactamente. No tiene otro insumo periódico. Y luego la batería, que sí, la batería tiene un reemplazo según su vida útil, al cabo de las baterías de grafeno, al cabo de los 800 ciclos de carga, las baterías de litio, al cabo de los 1.200 ciclos de carga. En ambos casos tenemos que hablar entre 4 y 5 años de duración, aproximadamente, dependiendo del uso que uno le dé. Y si uno hace un estudio de costos respecto al uso de un vehículo de similares características a combustión y uno eléctrico, la diferencia de vehículos más básicos tenemos. Un costo anual, si prograteamos el costo de la batería, en 150.000 pesos de un vehículo eléctrico contra 260.000 pesos a nivel de combustible más los mantenimientos que pudieran corresponder por los kilómetros realizados. Con lo cual, se puede decir que con el ahorro de combustible más servicios de una moto normal, uno paga el incidente de baterías anual. y anda sin costo prácticamente. Con el ahorro solamente de... Exacto, sí, 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 sí. ¿Cuáles son los que más salen? ¿Qué tipo de producto, digamos, tiene como decir, bueno, este es el más común que usa la gente por tal característica? Bien, la marca tiene diversos modelos, unos 14, 15 modelos homologados para presentar al público y ahí difieren mucho por la parte estética y gusto, como los vehículos o como los motos, cualquier moto que uno sale al mercado a ver. Pero los más adecuados para estas distancias y para la relación costo-beneficio, si hablamos de modelos, el modelo Grace, el modelo Leo, son modelos que andan muy bien, que tienen una relación costo-beneficio muy interesante. Después, el más vendido de todos es el Spy Racing nuestro, que es un vehículo orientado a barrios cerrados, a entornos donde... como los campos de golf, porque tienen unas particularidades de su rodado que le permiten circular dentro de las canchas de golf. Ese es el más vendido a nivel interno de los barrios. Y luego tenemos modelos como la Vespa, tenemos acá cerca, son recreaciones del modelo original y diferentes modelos. Inclusive, la marca está trayendo para este año modelos nuevos que se presentaron en la Feria de Milán y van a estar ingresando al mercado local. Sí, sí. Sin duda, es un mercado bastante interesante, bueno, solamente en lo que hablamos de precios, de ahorro, sino también el manejo con el medio ambiente. Son vehículos más sustentable, energía limpia. Ni hablar, ni hablar, es un poco el fuerte del cual se cimenta el posicionamiento de la marca en el mercado es en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito público ya en Buenos Aires donde se ve mucho auge ya sobre los vehículos eléctricos, municipios que ya han incorporado dentro de la flota de uso habitual para su personal y traslado, en tránsito, en la parte de residuos, diferentes áreas han logrado incorporarlos para poder movilizar a su personal a un costo muy bajo y sin aporte de contaminación achicando lo que sería el aporte de carbono al medio ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como para finalizar, digamos, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Cuáles son los contactos? Bien, nosotros estamos recientemente instalados y hemos abierto las puertas hace una semana en Rodríguez 1616 en la ciudad de Tandil y esperamos a todo aquel que tenga alguna inclinación o alguna inquietud sobre la movilidad eléctrica sustentable a que nos visite y poder aclararle o asesorarlo en las dudas que pueda tener. Es nuestra intención poder brindar ese soporte a la comunidad que esté interesada en subirse a la movilidad eléctrica. Muy bien, invitamos a todos los tandilenses que quieran conocer acerca de esta tecnología y este medio de movilidad a visitarnos de lunes a viernes de 9 a 13 y 16 a 20 y los sábados de 9 a 14. Y nos invitamos a moverse sin humo y a moverse con energía limpia que es algo que a una ciudad como Tandil estoy seguro que va a ser un muy buen aporte. ¡Gracias!